Hola amigos, estoy en Altea. He quedado con un pedazo de tiarraco que se llama Alberto. Que me has preparado hoy un entrenamiento de pierna, ¿no? Ya tenemos los deberes hechos del gemelo y vamos a hacer ahora un precalentamiento que hemos comentado antes de hacer zancadas o splits. Esta sala la verdad es que está muy bien, suelo acolchado, llena de espejos, muy buena luz. Es que te invita a hacer aquí un buen precalentamiento. Una primera, de calentamiento un poquito. ¿Cuántas quieres que saque? Pues mínimo entre 10 y 12, mínimo. Y respetando los de 90, pues siempre por respetar articulación. ¡Gracias! 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 ¡Gebamos un recorrido mas cortito! Aquí paro y arriba punto para seguir al bloquear. Sí, near al bloquear correcto. Correcto tiene. Muy bien, perfecto, doctor. Bueno, estamos haciendo esta posición para aislar. Aquí. Es un pò de prensa. Caldaba prácticamente al tope de peso y... vamos al fallo, muscular entre 15-20 repeticiones. Nuestra quinta serie. Hago un recorrido más cortito, aquí paro y arriba aprieto pues sin llegar a bloquear, que me tire bien el adductor. Así que he cometido un pequeño error, un pequeño lasu del desconocimiento, he dicho que el gimnasio era de John Davis y cierto es que el gimnasio siempre ha sido de John Davis, que tenéis aquí su foto, bueno, todo un campeón del mundo de clases, y lo que pasa es que bueno, hace un año que lo han pasado, el propietario es Adolfo, que le tenemos por aquí en redención, así que bueno, vamos a saludarles. Adolfo, ¿qué tal? He dicho que el gimnasio era de John Davis, del desconocimiento, pero bueno, cierto es que te has quedado tú hace un año, te lo has traspasado, y estás por aquí trabajando y demás, pero bueno, que ahora eres tú, ¿no? El que se encarga de llevar esto. ¿Tú eres de aquí, de Altea o de Anderes? ¿Eres de Valladolid? ¿Valladolid. ¿Y cómo ha sido terminar aquí? Pues porque me tiraba el mar, me tiraba la playa y el clima, me había visto el día frío y abrigado. ¿Y trabajando más o menos de esto, en gimnasios estabas trabajando, o en el mundo de la noche? Sí, trabajé en Valladolid, y luego ya vine aquí, trabajé en gimnasio, solo ya como entrenador personal, hasta que John ya me ofreció la oportunidad de quedarme con los gimnasios. ¿Y lo llevas tú solo? Sí, lo llevo nosotros ahora bien. Pero bueno, bien, ¿no? La verdad que trabajar aquí en la playa es un sueño hecho realidad, ¿no? No, claro, pero puedo decir que hago un trabajo que me encanta. Ya, la verdad es que somos unos privilegiados, ¿no? Sí. Y bueno, hay mucha gente que se va a Estados Unidos, que sí, el gol gym, que trae, que cual. Amigos, gente en España, no hace falta irse a Estados Unidos, ¿vale? Aquí en España tenemos ya no solo gimnasios como este a pie de playa, que ahora veréis un poquito que tenemos el mar al nada ahí al lado, ¿vale? Sino que tenéis grandísimos profesionales apasionados de este deporte. Fijaos, un chico de Valladolid, que bueno, que se ha venido de aquí a vivir de su deporte, ¿no? Y que esto es nuestra pasión. Y solo los que nos dedicamos a esto sabemos el grado de implicación que tenemos. Pues de verdad, que muchas gracias por invitarme. El gimnasio, la verdad, es que es una pasada las máquinas. Ya lo he dicho antes, Alberto, un tío sensacional. Como si no haces aquí, aquí está tu casa. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Estamos en Altea. Bueno, Altea es un pueblo pequeño, ¿no? Pero la dirección más o menos es la carretera principal, ¿no? Si no, no he venido yo. El partido actual es a Altea. Adolfo, un placer. Un placer, amigo. Encantado. Hasta la próxima. Chao. Este tipo de prensa. Cargaba prácticamente a tope de peso. Como Alberto es amigo mío y me quiere dejar de puta madre, ha dicho cargada prácticamente a tope de peso. Pero la gente que no es tonta y es muy observadora, van a ver este palitroque de aquí que está completamente vacío. No te ha querido mi colega, tío. Pero no van a poder... Vaya puta mierda, vaya puta mierda. Se han dejado este palitroque. ¡Gracias! Gracias por ver el video.